Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Days Gone. Y nos encontramos en la zona de la radio, ¿vale? De la torre de radio. Y nos disponemos a dormir, ¿vale? Porque estamos en plena noche. Y vamos a seguir con la historia de nuestro querido Deacon, Saint John, ¿vale? A ver, vamos a descansar. Esto está por aquí. Y vamos a hacer la misión de Lisa hoy. No puedo dormir aquí. Espérate, ¿dónde es, tío? Aquí. Vamos a hacer la misión de Lisa. Recordáis que atacaron, se ve que los R.I.P. atacaron al campamento de Tucker. Y se llevaron a Lisa entre otros, ¿vale? Entonces tenemos que ir a por ella. Vamos a ver qué ocurre. Entonces tenemos las alforjas al máximo. Así que, por si hay que perseguir a alguien, creo que irá bien. Entonces, tenemos que mirar gasolina también. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Agadí, con... Venga. A ver, ¿dónde está la salida aquí? Aquí. Solo tenemos tres de ballesta. ¿No podemos crear más? Sí. Vamos a crear esto. Perfecto. La ballesta... Ah, ya he descubierto qué pasa con el tema de... Bueno, creo, ¿eh? Con el tema de apuntar. Si apunto... Si aprieto fuerte... Si aprieto fuerte el ratón, el botón derecho, me hace esto. ¿Veis? Si lo aprieto con cariño... No. Hay que apretar con cariño durante las peleas el... El... ¿Cómo se llama? El botón derecho del ratón. ¿Vale? Ese es en plan de estado nervioso y... Oh, venga, va. Suavecito. ¿Vale? Va a ser complicado. Bueno. A ver, venga, va. Ya tenemos eso marcado. Vámonos para allá. Por cierto, ¿cómo vamos? ¿De Curaçaus? Va, estamos a tope. Recordad que aquí... Voy a poner gasolina. Recordad que aquí... Despachamos unos cuantos rip. Como un encargo de Copland. Pero el tío no suelta la pasta, ¿eh? No suelta la guita, tú. No suelta la guita ni queriendo, tú. O sea, la confianza en todo lo que quieras. Pero aquí la guita no la suelta, tú. No sé cuánto tengo de recursos. De... 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 No sé dónde estaba esto, tío. Eh... Aquí... No lo sé. La... Eh... Los créditos. Creo que no tengo nada. Bueno, no tengo nada. Tengo muy poco. Allá va. Allá va. Muy bien. Hecho. Pues venga. Vamos. Podríamos ir en viaje rápido realmente. No, no. Da igual. Está aquí al lado. Está aquí al lado. Let's go. Pues probando antes de empezar esto. Probando antes de empezar la partida. No me ha dado por probarlos así porque sí. Sino que... Bueno. He probado a ver si volvía a pasar. Y me he dado cuenta que pasaba cuando apretaba fuerte. El botón derecho del ratón. Si lo apretas... Y luego lo he probado haciéndolo... Oh, flojo. Pero claro. Es que tío. Esto no me ha pasado en ningún otro juego. ¿Sabéis? No me ha pasado en ningún otro juego. Y me pasa en este. Pero bueno. Sabiéndolo intentaré hacerlo. ¿Esto qué es? No. Esto no es nada. Sabiéndolo ahora ya lo sé. Madre mía. Tú qué carnicería. Let's go. Aquí tenemos este sitio. Ah, esto ya lo despejamos. Hay que buscar... Mira, voy a poner más gasolina. Lo digo porque es que quiero ir con bastante el depósito lleno. A ver, que tengo un 89. Pero ya que tenemos este bidón aquí... Ah, vale. No, no, no. Venga, let's go. ¡Oh! No, 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 no. Vale, tenemos un franco ahí, eh. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar evitar esto. Este campamento ya me acuerdo. Vamos a intentar hacer así. Ah, bueno, de hecho es que es por aquí. Tranquilidad. Aquí ya estuvimos, ¿no? Aquí... ¿Esto es la tienda esa? Donde fuimos a buscar... Sí. Es la tienda donde fuimos a buscar la... La piedra esa, ¿no? El Thundereg. Qué bien. De noche tenía que ser, ¿no? Putos, Rip. ¿Dónde coño está la chica? Si le habéis hecho algo... ¿Qué cojones? Os voy a matar a todos. Tanto si le habéis hecho algo, como si no... Ah, es que esto... Esto es un campamento de Rip, tío. Vale. Localiza a Lisa. Ahora ya entiendo muchas cosas... Entiendo muchas... Está claro que nos dio un voto a Rip. Entiendo muchas cosas sobre el tema del apuntado. Que cómo es que es cuando no había enemigos... Hostia, qué susto, tú. Se la llevaron para allá. La llevaron por aquí. Vale. Que cuando había acción me pasaba... Espérate, que tenemos gente aquí, ¿no? He escuchado algo. Bueno, si lo digo. Por eso luego... Cuando no había batalla decía... Joder. Ahora no me falla. ¿Por qué? Porque estaba más relajado. ¿Sabéis qué quiero decir? Estaba más relajado a la hora de apretar y todo eso. Claro, cuando estás en plena batalla... Te aprieto más fuerte, tío. ¿Quieres o no? Entonces me pasaba siempre. Vale. Esto ya está, ¿no? Sí. Pues he escuchado gente aquí, ¿eh? Míralo. Ah, no. Vale. Esto es esto. Vale, pues sí. Ahí hay gente. Igualmente. ¿Este qué está haciendo, tío? Este está como pegando hostias a un cadáver, ¿no? Vale. Vale. No hay nadie más. Se ha girado, tú. Madre mía, tú. Madre mía. Este es un machete que está... ¿Daño menos? Ah, bueno, está al 80. No sé a cuánto está. Bueno, está peor. Estos escuchan, es verdad. O sea, cuando te acercas, te escuchan. Uf. Putada. Es que coño, he tirado una... He tirado una bomba de humo. Algo no encaja. Dios, qué buena. Bueno, 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 bueno. Me voy a ahogar yo ahora. He tirado una bomba de humo sin querer, tú. Bueno, mira, ya está. Quería tirar una piedra y he seleccionado la bomba de humo. Pues menos mal que no ha sido una granada. Con la coña está bien, porque los... Empiezan a toser y tal. Esto es para allá abajo. Empiezan a toser y tal y... Y les puedes hacer un par de eliminaciones todo guapas, como los hemos hecho ahora. Mucho ojito con las trampas, ¿eh? ¿Esto qué es? Oh, espérate. Estoy que no soy muy... Muy fan... O sea, soy muy fan de los silenciadores, pero los de verdad, no esto. Porque esto no sé hasta qué punto silencia. Pero bueno, supongo que algo hará, digo yo. Vamos a mirar esto. ¿Esto qué es? Porra de los rip. Da muy poco daño, tío. Chatarra. Bueno, está inventario lleno. Pues entonces vamos a reparar esto. Y vamos a pillarla. Mucho ojo por... La arrastraron hasta aquí. Madre mía. No quiero usar la linterna, tío. Porque si no, me van a ver. Tenemos que ir para allá. Vamos a echar un vistacito por aquí. Cuidadito con las trampas. ¿Viene este? No, no. Sí que viene, sí. ¿Podemos hacer que venir aquí? ¡Macho! ¿Pero qué coño dices? ¿Pero qué coño tiro? Ah, ¿he tirado el sueñuelo? No, ¿qué he tirado? Sí, tenía una piedra. Pero no sé qué coño he tirado. O sea, ahora... Es que no tenía bomba de humo. No sé qué coño he tirado. Mucho ojo. Eso, eso. Snífate. Nice. Granada de fragmentación. No son de estadio. Ahí hay dos. Ah, no. Hay uno de muertos. Vale. Entre que ya están locos de por sí y encima se sniffan, pues imagínate. Imagínate tú. Voy a probar la pipa. Con silenciador. Los libres mandarón, ¿eh? No, si están muertos. Madre mía. Tremble. No sé qué significa tremble. Madre. Qué desastre, tío. Esto es un gran diablo. Botiquín en inventario lleno. No, no está por aquí. ¿Dónde está la esliza? Tiene que estar por aquí. Hay que sufrir. Seguir el camino. Cercenar nuestro ego. ¿Dónde está, tío? ¿Estás solo? Ya, con la coña va muy bien. Con la coña va muy bien. Me hace gracia porque... Me hace gracia porque estamos aquí en plan sigilo, ¿vale? En plan eliminaciones, en plan silenciador tal, y luego grito más que yo que sé. ¿Sabes? Me pongo a pegar gritos. Bueno, interpreto que esto es como... Que lo dicen, pero que no lo escuchan, obviamente. Cubas de Belna. Cubas de ríos de lava. One will de... No sé qué pone. Uno con el no sé qué. ¡Hostias! Repetidora, no. Repetidora, no. Me gustaría un rifle de francotirador, tío. Sinceramente. Me gustaría un rifle de francotirador. ¡Coño! Este lo verá ahora. ¿Lo ha visto? Bueno, sí lo ha visto, pero ha pasado de todo, ¿no? Perfecto. Trapo, inventario lleno. Mucho ojo con las trampas, ¿eh? Ahí tenemos a otro. Es que no sé si está solo este. ¿Puedo saltar aquí? Creo que sí que está solo, ¿eh? Pero... ¿Pero qué dices, tío? What the fuck? Vale, vale. A ver, espérate. Corre. Aquí. Macho, pero qué falso que es esto, tú. No me ha visto nadie, tú. Lo haremos sufrir. Venga. Relax. Don't do it. Ven aquí, ven aquí, campeón. Ven aquí, campeón. ¿Pero dónde va? Eso, snifa. Vale. Ahí tenemos a dos. A ver, un segundo. Ven aquí. Es que... Está muy lejos. Tío, se mueve mucho. Un segundo. Es que ahora viene el otro, tío. Bueno, tú. What the fuck? Son muchos, ¿eh? Uno se sube ahí. ¿Ahora uno bajará o no? Es que la puta es que ahí no tengo nada para esconderme. Bueno, ahí sí. A ver si se relajan un poco, tío. Porque están alerta todo el rato y están arriba y abajo. Y están muy juntos. Es que son un huevo, tío. Y es que están todos alerta encima. Hombre, ¿ese de ahí me lo podría cargar? Uno menos. Uno menos. Quería pillar la munición esta, pero no puedo, tío. No, he oído, no. Ha visto algo. Cuidado que te caes, loco. Cuidado que te caes, amigo. Otra vez, va, otra vez. A ver, tío. Te enseño a caer. Te enseño a caer de verdad. Ay, Dios mío. Madre mía, todos estos van puestísimos, ¿eh? Es que tengo miedo de que ahora voy a por la munición y saldrá por ahí el pavo este. Vamos a hacer una cosa. Vamos. Es que está detrás de la roca, me lo parece. Madre mía, tío. Baja aquí, idiota. Así me gusta. Toma ya. Vamos a pintar las paredes más, que están mal pintadas. Hostia, tío. Vale personal. No sé ni dónde está ahora. Está por ahí. Liza, voy yo por ti. Ala. Con Dios. Con Dios. Aquí hay alguien. Ya es libre. Tú también. Vale. Vale, a ver. Hemos matado un huevo con la coña, ¿eh? ¿Este qué tenía? Esto es chatarra. Inventario lleno. ¿Puedo hacerme algo? No, bueno, me falta... Ah, no, pistolita. Pistolita va bastante bien, tío. Pero claro, tenéis que acertar en la puta cabeza. Nada. Por aquí arriba, ¿qué? Vaya puto laberinto. Es por ahí abajo. ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy, tío? No veas, ¿no? Aquí tenemos un machete. Me sorprende que no haya trampas, tío. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Aquí tenemos... Esto debe ser munición o... ¿Qué es? ¿Qué coño? Aquí. No. Estoy a tope. Aquí. La arrastraron por aquí. Liza estará aquí arriba. Hostias. No sé si me ha visto o realmente tenía que pasar esto. Que el pavo se pide. Nosotros somos más que uno. O sea... Nosotros somos muchos. Y somos uno. Vaya zona, tú. Vale. Ahí este notas ahí. No sé qué coño hace. ¿Te mueves, amigo? Llevo ahí, niña. Bueno. No, no, no viene a por mí. Pero va siguiendo hacia adelante. No, no viene a por mí. Hostias. Su puta madre. ¡Qué susto, tú! Que te calles, hombre. Asoma. Venga. Con Dios. Pero esta realmente me ha visto o tenía que hacer eso. Bueno. Ya me llueven disparos. ¡Corre! Un franco y todo, tú. ¿No hay sitio para esconderme o qué? Ah, esto es lo que he cogido antes. Una bomba de humo. Vale, 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 vale. No, no, no. Esto es lo que he cogido antes. Cuidadito con el franco, eh. Mierda. Tenía esto equipado y no quería. De ahí vas, Master. Vale, cuidadito con el franco tirador. Hay que cubrirse porque está muy lejos, eh. Míralo. ¿Quién está disparando? Vamos a ver el camino. Está buscando el camino. ¡Sí! ¡Será libre! Métete ahí. ¿Sigues el camino? ¡Que te calles, hombre! Revienta cabezas, también me llaman. Vale, mucho ojo. Mucho ojo con el franco, tío. Que este sí que hace daño, eh. Mierda. ¡Joder, qué susto, tú! Están demasiado pelos francotiradores, tío. Hay que acabar con él. ¿Puedo hacer un ballestazo? ¿Le he dado? Sí, creo que sí, eh. Toma. A dormir. Bueno, no. A dormir no, pero casi. Ahora sí. ¡Sufre, mamón! Dios, qué por culo dan, tío. Bueno, al menos tenemos... Podemos movernos un poquito más con... Con normalidad, macho. Es que aquí el tío me tenía prisionero. Y espérate, que no descarto que no haya más, eh. Ahí está. Aquí, sí. ¡Me sufra! ¡Cobron! Vale. Ya eres... No tenéis nada que hacer conmigo. Está buscando el camino. Míralo. ¡Vamos! ¿Este qué? ¿Ahora no asomas? Venga ya, hombre. Desgraciado. Vale, bien. Y esto es... A ver. No. Esto no lo quiero. Amigo, ¿te hago unas clases de matar? Mira. Ya empezamos, tío. Me ha herido. Eres un poco malo, eh. Bueno, yo también, porque no lo mato ni a la de tres, tú. ¡Macho! Es que la pistola es una basura, eh. Si no le das en la cabeza es una puta basura, tú. Gracias por la información. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, que está arriba. Ven aquí. Ven aquí que voy a acabar contigo. Oh. Vale. A ver este franco. La M40, a ver. Claro, esto es lo que yo quiero. Pero, ¿qué me deja? ¿La ballesta? Hostia, es que... ¿Y si no la puedo recuperar, tío? Es que, tío, esto sí que es... No lo sé, tío. Y si no la recupero. Voy a hacer un guarda... Bueno, aquí no puedo guardar, ¿no? Dios, qué rabia, tío. Vamos a dejarlo aquí de momento. Yo hubiera dejado el fusil, tío. Mirad que os digo. Prefiero el rifle francotirador al fusil de asalto, sinceramente. Porque casi que no lo uso. Un momento. ¿Y el silenciador? Ah, ¿se ha jodido? ¿Se jode? ¿O es que realmente lo he tirado? Espérate un segundo. La cría está aquí, ya lo sé. Claro, tiene sentido. Por eso tienes que comprarlos. Por eso tienes que comprarlos. Porque se joden, tío. Si no, es que, claro, con uno ya harías siempre. No lo entiendo. Vamos a pillar esto. Municiente pistola y municiente rifle. Bueno, ballesta. Es que no sé, tío. No sé qué hacer, tío. Realmente puedo volver a... Venga, va, me la juego. Así lo sé. Yo creo que a lo mejor aparecen los cofres. O es que no sé. A ver. Esta está allí. ¿Lisa? Vale, ¿Lisa? Dios, pero ¿qué te han hecho? ¿Lisa? Buah. ¿Lisa? Eh. Cariño. ¡No! Oye, 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 oye. Cállate, cállate, cállate. Lisa, soy yo. Soy Deacon. ¿Te acuerdas? Deacon. Deacon. No pasa nada. Tranquila, vamos. ¿Te acuerdas? ¿Puedes correr? ¿Sabes dónde está la oficina de turismo? Vale, tengo la moto ahí. Necesito que corras hasta allí lo más rápido que puedas, sin parar. ¿Sin parar? Eso, sin parar. Da igual lo que pase. ¿Lista? ¿Sí? Corre. Y va andando. Ah, no, vale, vale. Dice, sin parar y la veo ahí paseando. Vale, lleva la Lisa a tu moto. Abandonamos la ballesta. Me la juego, tío. Hay alguna... Tiene que haber alguna manera de recobrarla si la necesito. ¿Dónde están? Míralo. Joder. Madre mía, tío. Espérate un momento. Espera. Bomba de tubo. Cogerme esto, cabrones. ¿Qué es esto? Ah, vale. Espera, voy a hacerme... Esto... Ya me voy a pillar trapos. Vale. Oh, oh. Agáchate, agáchate. Venga. Buenísima. Sí. Joder, casi no me queda. Ya, esto es verdad. Si dispara... Vale, ya no tengo munición. ¿Dónde está Lisa? Ahí. Espérate, voy a pillar esto. ¿Te imaginas tú? Yo pillando arbolitos de por ahí. Munición. De rifle de asalto. Sigue el... Andameth Path. El camino... Sin nombre. A ver, Dikon. Tío, las volteretas deja las pás más tarde. Sube. Buah, aquí se va a armar un pitote, eh. Pero espérate. Ve al centro de visitantes ya. Eso sí, casi me cargo mi propia moto. Ven aquí. Ven, tonto. Madre mía, qué mierda el rifle de asalto. Es que no me gusta nada, tú. Venga. Eso aquí no se acaba, eh. Ni de coña. Que lo sepáis. ¿Esto cuánto está? No lo pone. Madre mía. Vamos a pillar cosas. Venda inventario lleno. Voy a vendarme. Porque estaba un poco jodido. La putada de lo del fusil de asalto. Ahí del rifle de Franco. Es que tiene muy poca munición. Mira. Munición de pistola, de rifle. Vale. Bueno, ahora ya sí. Pero... Tiene... No sé cuántas, tío. No sé cuántas tengo. Pero llevan pocas. Vale. Antes de nada, vamos a mirar por aquí. Ver qué hay. ¿Esto qué es? Chatarra, que lo estoy a tope. Un momento. Voy a arreglar esto. Y pillaremos también esto. Están guapas las misiones. Están guapas, tío. Pero sí que es cierto que... De las que llevo... No hay ninguna, en plan, muy destacable en el sentido de... Originalidad. ¿Sabéis qué quiero decir? Eh, eh, eh. No, no, no. Vale, vale. A ver, está guapo. No digo que no. No, es muy entretenido. Pero de momento, son en plan de atacar en sigilo, tal. Eh... Si te descubren, pues, pegar tiros. ¿Sabéis? Bueno, esto... Esto ya está, tío. Tomar por culo. Pero bueno. Vamos a seguir con la esterba. No había pensado en esta posibilidad. Claro. Ve a Lisa al encuentro con... Eh, al encuentro de Ricky. Ricky, responde. Ricky, ¿sigues en este canal? Los Lake, cambio. ¿Vicon? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué quieres? Tú... Ven, ¿vale? A la autopista Cascade, donde se cruza con la vieja carretera de Belknack. Voy para allá. ¿Sabes qué dijo Iron Mike la noche que puse y tú vos fuisteis de aquí? Ah, sí, eso... Mira, por eso te llamo a ti, y no a Esquizo. Iron Mike no tiene por qué saberlo. Tengo a una niña. ¿Qué? Bueno, es una... Superviviente. Ha estado fuera mucho tiempo. ¿Tienes una superviviente? ¿Y quieres llevarla a Los Lake? No, tú la llevarás a Los Lake. Yo te la llevo a ti. Ricky, ¿estás ahí? Sí, sí, vale. Voy para allá. Corto. ¿Ricky? Sí, vale. De nada. ¿Qué? ¿Qué? Te va a gustar, niña. Dios, no, ¿qué dices, hombre? Como te ha dicho Iron Mike, a él le gusta gritar mucho. Mira, tiene que darte igual, ¿entiendes? Bueno, hay un tipo que se llama Esquizo. Si te molesta tú, bueno, díselo a Ricky. O a Adi. Ella es la doctora del campamento y... Adi es... Ella es buena, tiene medicinas. ¿Sabes? Para limpiar eso. Para limpiarte los cortes. Vamos. Esto es en otro sitio, ¿eh? Yo pensaba que íbamos a Copland, pero vamos a Los Lake, que es aquí. No querrás que se te infecten. Ellas te van a ayudar, niña. Puedes fijarte de ellas. Incluso si... Bueno, incluso si la cagas. Vale. Vaya tela. Pero no sé por qué grita tanto. O sea, que Los Lake, otro campamento. Amigo, amigo. Tenemos que también pasar por Boother, que dijo que nos tenía algo preparado. Vamos a ver qué es. Ya estamos aquí, ¿no? Hola, Ricky. Hola, Dick. ¿Qué sorpresa? ¿Tacker ha dejado la trata de esclavos? Lisa, esta es Ricky. Ella va a llevarte a un lugar seguro. No ha cambiado nada, Dick. Iron Mike no va a pagarte por esto. ¿Pagarme por...? Venga, ya. No, no es eso. Perdona. Esto no va de eso. No busco una recompensa. Es solo que... Puedes acogerla, por favor. ¿Eh? ¿Qué le pasa, Dick? Lo que pasa es que ella tuvo un altercado con unos ribis y tuve que... ¡Oh, Dios santo! Hola, Lisa. Eh, soy Ricky. Escucha, ¿te gusta pescar? A mí me encanta. Es lo que más me gusta hacer del mundo mundial. ¿Te gustaría ir a pescar? ¿Sí? Venga, te voy a hablar de Los Lake. ¿Tiene el agua más clara que hayas visto nunca? ¡Ay, los peces! ¡Madre mía! ¿Qué peces hay por la mañana? ¿Saltan? Así de alto. Ya los verás. Cuando lleguemos nos lo vamos a pasar muy bien. Agárrate bien, ¿vale? ¿Lista? Te lo agradezco. Y me sube más la... ¡Y, casi, eh! 50%. Nadie lo vio venir. ¡Hostias, lobos, tío! No, tío, no. No, tío, no. Joder, no hay ni un momento que respires en este juego, eh. ¡Vámonos! Espera, aquí, aquí tenemos... ¿Vienen? No, 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 tirador. ¿Tirador dónde? Yo me... ¿Qué... ¿Dónde está? ¿Qué tirador? Mierda. Joder. Solo me faltaba el puto payaso del Franco, tío. ¡Buah, tío! Bueno, tú, a ver. Impresionante. Pero, tío, a ver. ¡Dejarme curar! ¡Joder, puta! ¿Qué tal? Joder. Hostia, casi he visto la luz, eh. Su puta madre. Es que son malísimos, tío, los lobos. Y encima hay el payaso este, aquí, dando... ¡Dick, ¿estás? ¡Hot Sprint, Sabiconsenion! ¡Oh! ¡Qué pesado, tío! Creía que ya habrías vuelto. ¿Has encontrado a Lisa? No, Tak, no. Los... Los Reeves la rajaron demasiado. Y... No sobrevivió. Mierda. La necesitábamos. Ahora la excavación se retrasa. Sí, claro. Ahora será por Lisa. No te jode. Mira el lado positivo. Una boca menos. ¿Eh? Sal ahí fuera y encuéntrame gente viva o no quedarán más bocas que alimentar. Madre mía, tío. Qué mal me caes, tío. Taker, eh. Vale. Me voy a poner allá. ¿Dónde está el payaso este, tío? Que me está tocando los huevos. Es que no lo veo, tío. Nick, aquí Cope. ¿Estás ahí? Mira. Ya no soy nuevo aquí, cabrones. Estás por los arbustos. Ostias. Coplan. Sí, sí, estoy. Bueno, supongo que tienes más curro para mí. Vale, me pasaré por allí. Corto. Yo te tengo imbécil. Se te acabó joder, Ayrantes, eh. Ay, Dios, tío. A ver, esto es porque hay algún campamento por aquí, ¿no? ¿O no? ¿No? O simplemente porque le ha dado la gana que haya un francotirador aquí, ¿no? Míralo al payaso este, tío. Munición de rifle. Bomba de tubo. Vale, perfecto. Vale. Bueno. Pues a ver. Tenemos dos misiones. Vamos a ir a ver a Buzzer. Vamos a ir a ver a Buzzer. Esta vez vamos a ir sin viaje rápido. Me apetece conducir un poco. Vaya tela con los lobos y las lobas, tío. La madre que los parió, tío. Son malísimos. Muy malos, tío. Son. Pero bueno, no sé cómo he sobrevivido, eh, la verdad. Estaba muerto ya. Ya me veía muertísimo. Entre los lobos y los francos, y el franco, me veía más que muerto. ¡No! ¡Gol! Pero ¿qué coño dices, tío? Pero ¿qué coño dices? Venga, oso de los cojones. Pero ¿por qué vienes a por...? No, no, no. No apretes fuerte. Vale. Madre mía, tú. A ver, muy allá no es el oso tampoco. Basta que lo diga. Para que me agarre. Tú mira eso, tú. A ver, espérate, tío. Que me has tocado los huevos, tío. Sinceramente. ¡Témate, cabrón! No se muere ni a la de tres, tú. Otra vez me ha pillado. No tengo balas, ¿eh? ¿Pero qué pasa, tío? Que no se muere ni a la de tres, tú. Gracias, hombre. Joder, me he dejado todo el arsenal. No, os quejaréis, tío. Con la puta carne de los cojones. Madre, como... Es que de repente he escuchado el... Y era una mezcla entre querer salir pitando. Esto, mira, voy a usarlo. Voy a rellenar las alforjas. Una mezcla entre salir pitando... Y... ¿Esto por qué va así? ¿Por qué va así? No lo entiendo. ¿Qué pasa ahora? Ahora, vale, vale, vale. Si haces así, vas caminando. Si le das al mayúsculas... Vas como caminando sin hacer ruido. Hostias. Vale. Pues era una mezcla entre salir pitando porque sabía que era un oso. Pero a la vez quería saber si era un oso. Y entonces me he quedado ahí. Vaya tela. Bueno. Ya estamos aquí. ¿No? ¿Estamos aquí o no? Joder, macho, no llego nunca. Pero bueno, estamos cerquita ya. Vamos a atajar aquí así. Madre mía, tú. Vaya tela. Vaya odisea, tú. Ya estamos aquí, va. Let's go. Nadie lo veo venir. Vale, antes de nada. Antes de nada... ¿Tenemos algún depósito por aquí? Sí. Vamos a rellenarlo. Estamos un poco jodidos de esto. Pero bueno, no hay fallo. Hay que buscar campamentos de enero. Ah, no puedo ahora. Vale. No puedo. Vale, lo dejamos aquí. Hay que buscar campamentos de enero, tío. Para aumentar la salud, aumentar la resistencia y todo esto. Estoy que, bueno, la resistencia ahora ya no está en problema, ¿eh? La salud, tal vez. Mira, aquí tenemos esto. Oh, nice. Vendas, botiquines y un molotov. Muy bien. A ver, aquí tengo... Vale, la tengo. Vale, 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 vale. Nice. Esto es lo que yo quería. Sacarme de la duda de esta, tío. Si ahora puedo equiparme esto. Pero claro, si me equipo esto, perderé el fusil. Ah, vale. Y esto no lo puedo guardar aquí, me pregunto yo. Vamos a ver. A ver, un momento. ¿Qué tengo? Fusil. Vale. Y ahora aquí volveré a tener la ballesta. Amigo. Pero lo curioso es que no puedo... Pésima condición. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Tendrás que disparar a la cabeza a tener mucha munición. Vale, por eso... Por eso... Pero es que, no sé. Bueno, supongo que... Y esto de las armas guardadas, investigaré a ver cómo funciona. A ver. Nadie lo va a venir. Descansa. Vamos allá. No haremos la misión hoy, pero bueno, vamos a descansar, que ya nos toca. Ya vienen. Ya vienen. Van a hacer que... ¡No! Vamos, los tengo... Mierda, encima. Vamos, ¿qué pasa? ¡No! ¿Cómo has entrado? ¡Eh! No te muevas de ahí. Busser, soy yo. ¡Quieto ahí! Soy Dick. ¡Cálmate! No se te ocurra acercarte. Vamos a... ¡Mátame! No pasa nada. ¡No! 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 ¡No me lo hago, colega! ¡No! ¡No voy a... Busser, Busser, qué cojones de... Las he oído. He oído voces. Joder, Busser. Vamos, Dick. Las has oído. No, no, he oído una mierda, Busser. Se te ha infectado. No es verdad. Sí que lo es, Busser. Mírate. No necesito... Tenemos que buscarte ayuda. No necesito ayuda. Vamos. Joder, no necesito ayuda. Buah, vaya cara que tiene, tío. Ve a Busser, dé con Busser a tu moto. Lo de intentar volarte el tarro. Quiero decir... Creía haber visto algo, ¿sabes? Vaya jodido, Dick. Tranquilo, mira donde pisas. Puedo, pero... Estaba... En mi cabeza. ¿Sabes? Sí, sí, lo sé, lo sé. Venga, amigo, baja. Podía oírlos, Dick. Yo podía, Dick, pisadas ahí en mi cabeza. Botas. Unos pasos más. No necesito ayuda. Sé caminar, joder. Qué pesado tú. Yo solo. Vale. Vale. Tampoco lo vamos a llevar de la mano, Puss. Yo es que no sé bien qué pasó. Yo los vi. Venían muchos a por mí, ¿sabes? Sí, ma, venga, vamos, sube. Nos vamos. Espera. Espera. ¿Qué? ¿A dónde vamos? Yo, yo no... Es un viaje corto, Pusser. Así te despejas un poco. ¿Viaje? Sí, sí, vale. Me vendrá bien tomar el aire. Vale. 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 ¿Dónde? Vamos. Dick. ¿Te acuerdas de cuando salimos de Fairwell? ¿Cómo fue eso? Sí. Eh... Me acuerdo. En las autopistas había atascos enormes. Había muchísima gente. Todos huyendo. Pensaban que... Si podían irse lo bastante rápido, escaparían de lo que venía. Sí. Nadie podía irse lo bastante rápido, Pusser. Nadie lo vio venir así. Para cuando dijeron a la mierda y echaron a andar y luego a correr, ya era tarde. Sí. Era... tarde. Y me acuerdo... de los engendros. De verlos venir a cientos de ellos. Y a todos... esos tarugos se los tragaron sin más. Sí. Me acuerdo. Cuando ves algo así... sabes que es cuestión de tiempo. Que te toque a ti. Y nada va a evitarlo, Pusser. Nada de nada. Pero... Pero ¿sabes por qué seguimos adelante? No. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Joder. Ya. Bueno, llegamos. He cortado la parte seguramente por la... Logro desbloqueado, perdidos y encontrados. Por la canción, tío. Pero ¿qué haces? Pero qué gozada, tío. Qué gozada. No me imaginaba que te pondrías guapo antes de ir. Bueno. Sí, he pensado en... pasarme por el bar, tomarme un par de birras y luego ir paseando hasta la enfermería. No, 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 tío. Esto está... Está los huevos. Vale, te estoy tomando el pelo. Eh. Dick. Iron Mike. Dick. Dijo que te matarías y volví a verte. Y si él lo dijo... Ese tío viejo no se acuerda ni de su nombre. No, no, no. Se acordará. No te puedes dormir. No vamos por la carretera, pero se aparece un rojendo. Sí, 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 lo sé. Vale. Oye, Dick. Sí. No mates a nadie en el campamento, ¿vale? No voy a matar a nadie. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Se escuchan. Hostias. Diríguete al campamento de Lost Lake. Vale. Uf. Vale, tenemos compañía, ¿eh? Detección de... Detección de escondites. Si te detectan los enemigos, empezarán a buscarte en el último sitio en el que te habéis visto u oído. Para que no te atrapen, permanece oculto en algún lugar como dentro de un contenedor o entre los bustos o bien escabullete. Bueno, no. Esto es normal. Vale. Pues, gente, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Acaba de guardarme el juego. Yo creo que es un buen momento. Voy a ponerlo así, por si acaso, 768 días pasados. Hostia. Me había fijado en esto. Lo dejamos aquí, ¿vale? Porque, yo que sé, a lo mejor vienen hacia aquí, hacia el fuego, yo que sé. Muchas cosas han pasado hoy. Hemos regresado, hemos rescatado a Lisa de los RIP. Y Lisa la hemos enviado a Lost Lake. Otro campamento de Ricky. ¿Vale? Parece ser que Ricky está al mando. en el que confiamos más que incluso con Copland, ¿vale? Porque con Copland, bueno. Yo pensaba que le iba a enviar a Copland, pero no. Luego ha dicho Lost Lake y es otro campamento, otra zona, donde él confía más. ¿Vale? Entonces, la hemos enviado allí porque realmente Taker lleva el campamento como lo lleva, ¿vale? De esta manera. Entonces, ella no quería volver. Ya es mucha gente que no quiere estar ahí. Y, claro, eso implica que lo hemos mentido. Yo lo que hubiera dicho es que no lo habíamos encontrado. Porque realmente decir que está muerta claro, si la vuelve a ver sabrá que lo hemos mentido. ¿Sabéis? Y esto, cuidadito con Taker porque Taker es de armas tomar. Entonces, mucho cuidado. Necesitamos estar bien con ellos también por el tema de la munición y de las armas, ¿vale? Pero bueno, después hemos ido a ver a Boother, ¿vale? Hemos pillado la munición y se le ha infectado el brazo, ¿vale? Tenemos que también llevarlo a Lost Lake, ¿vale? Para, bueno, pues para que le curen en condiciones y no puede estar más allí, ¿vale? Entonces, bueno, veremos a ver si hemos acampado aquí esta noche porque el viaje, bueno, parece ser que era largo y ahora tenemos que seguir pero sin que nos detecten, ¿vale? Porque si nos detectan, mal. Sin más, espero que hayáis pasado un rato entretenido otro día más aquí en Days Gone. Por supuesto, dar las gracias a cada uno de vosotros que estáis aquí al otro lado y por supuesto, si queréis más, pues os invito a continuar con esta historia en próximos días aquí en el canal. Muchísimas, como siempre, gracias por estar al otro lado de la pantalla y lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, darle un buen like, compartirlo con quien queráis y nos vemos de nuevo por el canal. Saludos y hasta la próxima. Chao.